Hola que tal muy buenas noches seguimos acá con nuestros vídeos recordamos qué canal de youtube cocinando con tapa buscado suscríbete pedime lo que quieras y vamos a seguir haciendo todo lo que vos me vayas pidiendo en la medida que se pueda si este hoy voy a hacer algo que a mí me gusta mucho hacer y que me voy a tomar el atrevimiento de dedicárselo a mi madre que a ella le gusta mucho para vos mamá que a vos te gusta mucho este postre así que vamos a hacértelo para que lo puedas degustar hoy vamos a hacer el crumble de manzana crumble de manzana tarta de manzana crocante crocante de manzana algunos lo hacen con masa quebrada otros no yo lo voy a hacer con masa quebrada tenés que mirar el vídeo anterior que seguramente ahí vas a ver yo te te enseño todo cómo se hace la masa quebrada así que ahora vamos a hacer la manzana puré de manzana y después vamos a hacer el crumble crumble es una denominación francesa que quiere decir arenado es un arenado que se prepara con manteca azúcar y harina se hace un ordenado y se pone por arriba del puré después te lo voy a mostrar todo ahora vamos a hacer el puré de manzana propiamente dicho puré de manzana compota algunos dejan la manzana en gajos grandes yo lo corté mira lo corté en gajitos así mira así se va a hacer puré lo tengo en agua con limón lo voy a poner ahí todo a cocinar si aproximadamente son un kilo y medio un kilo y medio de manzanas más o menos cortadas así en gajos lo vas a poner en el fuego primero bastante fuerte después lo vas a bajar porque esto se te puede pegar ves el limón que tengo ahí para que no se oxide si ahí tenía las manzanas si que más lleva esto ya te cuento esto lleva jugo de un limón adentro si canela no te gusta la canela no te gusta la canela no le pongas si yo te la pongo azúcar lo querés hacer con azúcar negra lo podés hacer lo querés hacer con azúcar común yo lo voy a hacer con azúcar común si aproximadamente 120 gramos de azúcar kilo y medio de manzanas cucharadita de canela jugo de un limón vamos a ponerle un poquito de agua querés ponerle un poco de vino blanco lo podés hacer yo en este caso no lo quiero hacer las mismas manzanas van a ir largando agua van a ir largando su propio líquido si igual lo tenés que cuidar si tenés que cuidarlo tenés que estar acá y revolviendo lo y las manzanas se van a ir cocinando muy lentamente y tranquilas una vez que empiezan a alargar su líquido o le vas a bajar el fuego a mínimo y vas a estar con una cucharita de madera a ir revolviendo las manzanas se van a ir este se van a ir ablandando solo ¿está bien? fuego bajito más o menos aproximadamente te va a llevar unas 30-40 minutos fuego bajo, lento, tranquilo ¿si? mientras tanto vos podés ir haciendo otro paso que es un paso importantísimo acá dame un segundito ¿eh? que es el cramble propiamente dicho interrumpí un poquito porque fui a buscar la manteca a la heladera ¿si? contrariamente a la masa quebrada que la manteca tiene que estar pomada ahora acá tiene que estar bien durita la manteca bien durita, cortada en cubitos mirá bien dura la manteca 200 gramos de manteca 200 gramos de azúcar 200 gramos de harina imposible olvidarte ¿si? ¿qué vas a hacer con esto? vas a ir mezclándolo con la yema de los dedos ¿ves? este es un cramble una tarta que yo hoy la voy a hacer en forma cuadrada rectangular la podés hacer en redonda yo la voy a hacer en forma rectangular para poder cortarla en cuadraditos es un postre que podés frizarlo este en porciones dividido bien en bien separadito ¿si? más o menos te van a salir unos 12 o 15 cuadraditos de esto que voy a hacer yo ¿si? ¿ves que se va formando el arenado? bueno, después te lo voy a mostrar ¿ves? esto lo podés hacer en una máquina también en una amasadora si querés pero es mejor hacerlo así para que la manteca no se no se caliente tanto este así que bueno es un postre rico es un postre que te sirve para restaurant es un postre que podés frizar es un postre que lo podés comer tibio frío como vos quedas acompañado de una bocha de helado de un copo de crema ¿si? te estoy dando opciones mientras hago el crumble ¿no? mira todo lo que te estoy diciendo este pero es un postre que no falla dicen que es una de las tartas más ricas de manzana que hay cosa que yo comparto a mí es una de las que más me gusta y como te decía antes es una de las que más le gusta a mi mamá así que con mucho cariño lo voy a hacer y no es un postre que no está en todos los restaurantes no lo hacen en todos los restaurantes y mirá vení 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 mirá ¿se ve el arenado? ¿se ve que es un arenado? ¿se ve bien? ¿se ve bien? bueno esto lo hice mientras estoy cocinando las manzanas ¿ves? no te miento en nada así que esto ahora va a ir a la heladera para que la manteca se se vuelva a endurecer quede mejor el arenado lo dejas una horita en la heladera hasta que armás el postre volvemos a las manzanas mirá mirá como empiezan a alargar su líquido las manzanas mirá ¿se ve bien ahí? bueno ahora cuando tengamos el puré hecho nos volvemos a encontrar y te sigo contando cómo se arma el postre la idea es que no se haga todo puré que se haga tipo una compota una parte de puré y que se vean algunos gajos de manzana así que dentro de media hora te muestro cómo queda el puré besos bien amigos ¿cómo están? acá estamos pasaron aproximadamente unos 20 minutos como yo lo estuve cuidando como yo lo estuve cuidando mirá yo te quiero mostrar te voy a pedir que me enfoques bien acá mirá ¿ves que hay partes de puré y hay pedacitos de manzana? ¿lo ves? así me gusta a mí yo no quiero hacer todo puré yo quiero que se vean los pedacitos de manzana ¿si? se ve bien se ve bien bueno esto ya está esto ahora lo que voy a hacer es colarlo para que se le vaya todo el líquido lo voy a poner en un colador para que se vaya bien todo el líquido te quiero mostrar yo siempre te muestro los moldes te muestro todo yo quiero hacer algo bien casero ¿eh? mirá ¿se me pegó algo? no se pegó nada ¿ves? bien entonces ahora lo que yo voy a hacer es colarlo dejarlo ahí para que se enfríe es importante que cuando armamos el postre que esté frío el puré acá te vas a tener que tomar el tiempo enfriarlo este darle tiempo a que se enfríe colarlo bien para que la masa después cuando lo ponemos no se me derrita enseguida ¿entendés? bueno la masa acordate que la masa quebrada tiene mucha manteca entonces esto tiene que estar frío para ponerlo en la masa tenés que tomarte el tiempo pero quedate tranquilo que vale la pena y el postre después lo vas a ver cuando lo armamos esto ya va a estar frío te voy a mostrar el armado del crumble y después lo tenemos que llevar al horno bien caliente así que nos vemos cuando el puré se enfríe pero te lo quería mostrar ahí lo tenés hay que esperar que se enfríe besos a todos bien acá estamos acá estamos para el armado del postre yo quiero que vos lo veas para el armado de la torta de la tarta de la torta mirá tengo el puré puré compota mirá bien coladito lo vamos a expandir bien ¿ves que se ven los pedacitos de manzana? esa es mi idea esa es mi idea que sea una parte de puré y una parte de pedacitos que se vean los pedacitos de manzana bien bien parejito emparejas bien así con una espátula esta es una espátula de pastelero está parejito lo ves mirá acá tenemos el crumble que habíamos armado juntos te acordás este es el crumble recién sale de la heladera está buenísimo y le vas tirando por arriba esto lo podés hacer de la forma que quieras le podés poner mucho cuanto más le pongas mejor pero mirá para que vos veas que las proporciones que yo te di más o menos alcanzan justo ¿ves? vamos a correr los ¿está bien ahí? si no me retan que no se ve bien puse todo mirá horno yo te voy a proponer que hagas los primeros 5 minutitos en la parte de abajo ¿para qué? como la masa de la masa de abajo está fría la heladera necesita un golpe de calor como para que se termine de secar en la heladera absorbió humedad a la masa ¿si? lo interesante sería que esté 4 o 5 minutitos abajo en la parte de abajo del horno y después a la parte de arriba para que el crumble se dore un poquito así que más o menos unos 40 o 45 minutos horno fuerte ¿si? con la llama bien fuerte así que nos vemos en 45 minutos con la torta cocinada ya vamos al horno bien caliente mira la parte de abajo ahí en 45 minutos 50 nos vemos besos hola acá estamos este por salir del horno así que vamos a buscarlo y pasamos más o menos 45 o 50 minutos enfocámelo bien por favor ¿cuándo se va a inventar la tele o el youtube con aroma? no saben lo que es esto lo hermoso que es recordamos para mi mamá con mucho cariño con mucho amor te amo mamá crumble de manzana lo dejás reposar más o menos una horita y lo vamos a cortar en cuadrados y después te lo muestro besos disfruta ¿cómo están? acá estoy mirá ya cortando ya lo dejé enfriar ¿ves? está bien frío mirá lo crocante que está esto y vamos a intentar sacar una porción ¿no? a ver cómo sale una espátula mirá mirá ¿se ve? la manzana la masa y el crocante ¿se ve bien? voy a ponerlo en el platito ahí está bueno nada espero que lo sigan disfrutando los videos esto debe estar muy rico y nada nos seguimos viendo en canal de youtube cocinando con tapa y a disfrutar mucha ¿se ve bien? no ¿se ve bien? la ¿se ve bien? ¿se ve bien? ¿se ve bien? Gracias.